¡Hola! Mi nombre es Luca Hugo Brucuderi y soy un diseñador efímero. Eso significa que me dedico al diseño de espacios de corta duración, instalaciones, escaparates, escenografía y experiencias sensoriales. Desde mi estudio, hemos creado proyectos para marcas como Hermes, Seiko, Rabat, que han lucido en las calles más de moda de ciudades como Milán, Madrid y Barcelona. Suelo imaginar mis proyectos como si fuesen mariposas. Tienen una vida muy corta, pero al mismo tiempo desprenden una increíble belleza efímera. Siempre parto desde la investigación y la experimentación. Una vitrina, una escenografía o una instalación para un evento tiene que atender la necesidad de un cliente, reflejar sus valores y contar una historia. Estas instalaciones, muchas veces, son el primer contacto entre el usuario y la marca. Por eso, tienen que crear expectativa y generar emociones inolvidables. En este curso de Domestika, vas a aprender el proceso creativo para diseñar cualquier tipo de espacio a fibra. Desde el primer contacto con el cliente hasta el montaje de los decorados. Como proyecto final, diseñarás la instalación de un espacio. Podrás ser desde un escaparate hasta una escenografía. Lo importante es que sea capaz de involucrar emotivamente al usuario. Para ello, voy a empezar contándote cómo nace un proyecto efímero y cuáles son sus principales características y necesidades. Luego, pondremos el focus en los escaparates, que son los espacios efímeros por excelencia. Primero, empezaremos nuestro proyecto con el briefing y seguiremos creando un mood board de inspiración. Te explicaré cómo generar storytelling en un proyecto para conectar emotivamente con nuestro público. Esbozaremos nuestras ideas y haremos un dossier de presentación para el cliente. También definiremos materiales y textura y una paleta de colores para nuestro proyecto. Te mostraré maquetas y prototipos que fabrico para mis proyectos y cómo realizar la producción y el montaje final del espacio. Por último, veremos diferentes formatos y adaptaciones para inspirarte a la hora de crear tu propio proyecto. Al finalizar, serás capaz de diseñar un espacio efímero que destaque por su storytelling y que enamore. Para este curso, necesitarás unas nociones básicas de Photoshop, Illustrator o InDesign y uno de estos programas instalado en tu ordenador. Aprende a crear espacios que cuenten historias. Y en este curso, necesitarás una en la radio. ¡Traga películas! Mera ni dos Medien